¿Preferís que te regale mil pesos o te reformo toda la casa si me estás siguiendo en TikTok? Que me reformen toda la casa ¿Pero me estás siguiendo? Sí A ver... Ok, vamos a reformar todo, dale Primero, antes de sacar la basura del patio, estuvimos retirando la pintura antigua con la hidrolavadora Era un largo proceso, pero lograba salir Una vez que llegó el contenedor, era momento de actuar y ponernos manos a la obra En total, para sacar la basura, éramos seis personas trabajando con todo nuestro esfuerzo Me pregunto cómo es que llegó tanta basura a esta casa Después de un largo proceso, logramos sacar casi toda la basura Pero nos dimos cuenta que había una alfombra debajo de toda la tierra Y por supuesto, teníamos que sacarla y poner tierra por encima Y fuimos rápidamente a comprar unas bolsas de tierra y llenamos todo completamente con tierra nueva La casa iba quedando así y comenzamos con la mejor parte, con la pintura Después de cada uno pintar el sector que le correspondía, iba quedando así Esta es una foto del antes y este es el después Todavía no puedo creer cómo estaba antes la casa Vamos a darle la hermosa noticia a la señora Ya que antes se le había prendido fuego adentro y ella vive con su sobrina Va a ser increíble